¡Electro! Nombre real, Maxwell Dillon. Ocupación, criminal. Base, Nueva York. Altura, 1 metro 80. Peso, 75 kilos. Ojos, azules. Pelo, castaño rojizo. Primera aparición en Amazing Spider-Man número 9, en febrero del 1964. Poderes. Puede almacenar, manejar y liberar electricidad para disparar rayos eléctricos. Desplazarse por líneas de transporte de electricidad y controlar máquinas. Max Dillon trabajaba como operario de mantenimiento en una compañía eléctrica. Cuando de repente, durante una tormenta, recibió una descarga que le dotó de poderes sobre humanos. Es capaz de generar y almacenar energía eléctrica en su propio cuerpo. Puede transmitir tanta electricidad a través de los cuerpos de otros que literalmente te fríe desde dentro. También puede lanzar su energía en forma de rayos letales, pero también puede aplicársela a sí mismo a fin de volverse mucho más rápido y fuerte que Spidey. Cada vez que hace contacto con un generador o una fuente de electricidad, su capacidad destructiva se multiplica. Y por si esto no fuera poco, es capaz de desplazarse a supervelocidad de dos formas. Volando, o bien introduciéndose en una línea de alta tensión y viajando por los cables. Con este poder, Dillon se embarcó en una carrera de criminal haciéndose un disfraz y bautizándose a sí mismo como Electro. Pretendía extorsionar, robar e incluso asesinar a quien fuera por dinero. Sin embargo, Electro no brilla precisamente por su inteligencia. Spiderman lo ha derrotado una y otra vez, dejándolo en ridículo frente a la multitud de la ciudad. Tras cada humillación, el odio que sentía Max por Spiderman era cada vez mayor. Y viéndose incapaz de poder vencer a Spiderman por sí mismo, se unió a los seis siniestros, cuyos miembros compartían el mismo odio al superhéroe. Incluso el mismísimo Magneto quiso reclutarlo para la hermandad de mutantes diabólicos. También colaboró con los Skrulls en la invasión secreta, y ha sido enemigo de Daredevil, los Cuatro Fantásticos o los Nuevos Vengadores. Nunca se ha llevado bien con casi nadie, e incluso en numerosas ocasiones ha luchado contra miembros y compañeros de su propio equipo de villanos. Lo cual le convierte en un supervillano inestable y muy peligroso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!